Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Primera lectura. Apocalipsis 11, 19, 12, 1 a 6. 10. Se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de doce estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con los dolores del parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón, color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y una corona en cada una de sus siete cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo, en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa, que decía, ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías. Palabra de Dios Salmo responsorial Salmo 44, 10 11, 12 16 De pie, a tu derecha, está la reina Hijas de reyes salen a tu encuentro De pie, a tu derecha, está la reina Enjollada con oro de ofir De pie, a tu derecha, está la reina Escucha, hija, mira y pon atención Olvida a tu pueblo y la casa paterna El rey está prendado de tu belleza Ríndele homenaje, porque él es tu señor De pie, a tu derecha, está la reina Entre alegría y regocijo Van entrando en el palacio real A cambio de tus padres, tendrás hijos Que nombrarás príncipes por toda la tierra De pie, a tu derecha, está la reina Segunda lectura Primera de Corintios 15, 20 a 27 Hermanos, Cristo resucitó Y resucitó como la primicia de todos los muertos Porque si por un hombre vino la muerte También por un hombre vendrá la resurrección de los muertos En efecto, así como en Adán todos mueren Así en Cristo todos volverán a la vida Pero cada uno en su orden Primero Cristo, como primicia Después, a la hora de su advenimiento Los que son de Cristo Enseguida será la consumación Cuando Cristo entregue el reino a su Padre Después de haber aniquilado todos los poderes del mal Porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos El último de los enemigos en ser aniquilado Será la muerte Porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo Palabra de Dios Aclamación antes del Evangelio Aleluya, Aleluya En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea Y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel En cuanto ésta oyó el saludo de María La criatura saltó en su seno Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y levantando la voz, exclamó Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos El niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú, que has creído Porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor Entonces dijo María Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones Porque ha hecho en mi grandes cosas el que todo lo puede Santo es su nombre Y su misericordia llega de generación en generación A los que lo temen Ha hecho sentir el poder de su brazo Dispersó a los de corazón altanero Destronó a los potentados Y exaltó a los humildes A los hambrientos los colmó de bienes Y a los ricos los despidió sin nada Acordándose de su misericordia Vino en ayuda de Israel, su siervo Como lo había prometido a nuestros padres A Abraham y a su descendencia Para siempre María permaneció con Isabel unos tres meses Y luego regresó a su casa Palabra del Señor Reflexión Hoy celebramos uno de los 17 diferentes memoriales Fiestas y solemnidades en honor de la Santísima Virgen María Que se encuentran en el calendario litúrgico romano La celebración de hoy es una de las cuatro grandes solemnidades Por las que se honra a nuestra Santísima Madre Evidentemente Ninguna otra persona que no sea nuestro Señor Es honrada y celebrada con tanta solemnidad Como la Madre de Dios La solemnidad de la Asunción honra el hecho De que cuando la Santísima Virgen María Completó su vida en la tierra Fue llevada en cuerpo y alma al cielo Para estar con su Hijo resucitado Para adorar por siempre a la Santísima Trinidad Es un hecho asombroso considerar Que ella conserva su cuerpo y su alma Unidos como uno solo en el cielo En anticipación de ese día glorioso En que serán creados los nuevos cielos y la tierra Y cuando todos los fieles resucitarán Para vivir en un nuevo cuerpo Forma para siempre con Dios Aunque este dogma de nuestra fe Había sido sostenido y creído por los fieles Desde los primeros tiempos de nuestra iglesia Especialmente porque fue presenciado Por aquellos más cercanos a nuestra Santísima Madre En el momento de su gloriosa Asunción No fue hasta el primero de noviembre 1950 Que el Papa Pío XII así lo proclamó solemnemente Elevando esta enseñanza de nuestra fe Al nivel de dogma Es decir Debe ser sostenida y creída por todos En parte El Santo Padre declaró Pronunciamos Declaramos y definimos como un dogma divinamente revelado Que la Inmaculada Madre de Dios La Siempre Virgen María Habiendo completado el curso de su vida terrena Fue asumida en cuerpo y alma a la gloria celestial El pasaje del Evangelio citado anteriormente Proviene del comienzo del canto de alabanza de María Su Magnificat Mediante el cual no solo da la mayor gloria a Dios Sino que también revela quien es ella Ella es a quien todas las generaciones llamarán bendita Ella es aquella por quien el Todopoderoso Ha hecho grandes cosas Ella es la que proclamará eternamente La grandeza del Señor Y cuyo espíritu se regocijará por siempre En Dios su Salvador Y ella es la más humilde de las siervas A quien Dios ha elevado a la mayor gloria Reflexiona hoy Con toda la iglesia Sobre la gloriosa Siempre Virgen María Que fue concebida sin pecado Permaneció sin pecado durante toda su vida Y fue llevada en cuerpo y alma al cielo Donde ahora adora a la Santísima Trinidad E intercede por nosotros y para toda la iglesia Esta es una solemnidad de gran regocijo Comparte esta alegría con toda la iglesia Y con todos los santos del cielo Gloriosa y siempre Virgen María Me alegro hoy contigo y con toda la iglesia Por las cosas más gloriosas Que Dios ha hecho por ti Eres belleza más allá de la belleza Inmaculada en todos los sentidos Y digna de nuestro amor más profundo Mientras ahora compartes en cuerpo y alma Las glorias del cielo Ora por mí y por todos tus queridos hijos en la tierra Cúbrenos con tu manto de amor Y derrama sobre nosotros siempre la misericordia de Dios Madre María, elevada al cielo Ruega por nosotros que a ti recurrimos Jesús, en ti confío